Bien, estamos recogiendo las primeras imágenes del mercado, tras este anuncio ya del señor alcalde de cerrar el mercado a las 10 y 30 de la mañana, debido al incumplimiento por parte de los vecinos de Cartabio de Nueva Catar. Incluso está la Policía Nacional del Perú también, tratando de ver el orden. Bien, hasta las 10 y 30 de la mañana el mercado Cartabio va a estar abierto a sus puertas. Luego se procederá a cerrar. Ya el área de transportes también está perifoneando las medidas que se han adoptado y se van a cumplir a partir de las 11 de la mañana. Mientras tanto, los usuarios del mercado están haciendo sus compras respectivas, porque solamente hasta las 10 y 30 y a las 11 o 11 y 30 de la mañana, ya ninguna unidad vehicular, estamos hablando de los mototaxis, motovehículos que transitan, ya no van a poder desplazarse. En el mercado, en el interior del mercado, la gente está haciendo sus compras normalmente en menor cantidad como un día normal. Ya también se les ha comunicado, se les ha anunciado y hay que esperar a ver hasta la hora ya pactada por las autoridades.